Oye, buenos días, estamos ya al aire en Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, todas las plataformas de Grupo Contrapunto. Estamos en el café El Buen Trato, del señor El Amable, ¿no? Preséntese en los amalitos. Antonio Trejo Mendoza. El señor Ponguera Reyes. Montiano Martín. Eliseo Baena Alame. Alvaro Ullam. ¿Podemos llamar al amable para que se presente? Sí, también, también al chino. Aquí comúnmente en Felipe Carrillo Puerto, en esta cafetería, El Buen Trato que está en la gasolinera, que es una de las más antiguas, ¿no? Fue la primera, ¿no? La primera gasolinera de Felipe Carrillo Puerto. Y desde aquí, todos los días, no sé si los domingos también, pero casi todos los días, no es que todos los días, a partir de las 7 de la mañana van llegando uno por uno, y se van juntando, a veces se llegan a juntar hasta 15, creo, ¿no? O se van rotando, llegan unos, se van otros, hace rato llegan 12, 13, y aquí se cuenta de todo, ¿no? Sí, y nada más te quiero dar la respuesta del amable. ¿Qué dice? Se dice, ¿por qué va ahí? Estamos pidiendo que te presentes. ¿Para qué? Si me funciona servirte el café. No, para que lo conozcan, ¿no? Para que lo conozcan, además es metiche, es metiche, es metiche, ¿no? ¿Cuánto se mete? Sí, aquí hay gente que llega a 6 de la mañana, por las actividades que tiene cada uno, ¿no? 6 de la mañana, 7 se va, llegan otros 7, 7 y media, 8, 9 de la mañana y así. Ahora, pítose a las 10. ¿Hasta qué hora se van 10? A ver, hasta las 11, así están. Pero van y vienen, ¿no? Sí. ¿Quién llega regularmente tarde? Los funcionarios. Los funcionarios públicos. Los regidores, ¿no? Ahí ya están los espacios desde las 9, se me había estado firmando. ¿Y desde cuándo se juntan? ¿Desde qué años? Yo pienso que empezó esta tradición con, es muy antigua, la gente grande, yo le conocíamos como Montes, Rey, Concilo, Lala, Papá del Amable, era gente que se sobia en el café, salía de la madrugada, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, yo creo que eso, pues como que lo fueron heredando, no sabemos. Sí, porque ese negocio era del Papá del Amable. Del Papá del Amable. Lo conocen como el chino, ¿no? Realmente. Sí, el chino a la lado. Estaba allá enfrente. Allá. El trabajó su papá. O sea, por decir, él es un verdadero cafetero. Ah, ok. Este, pues, lo gritó. Sí, pero fue como un centro de... de creativo, vaya, de tertulia local. En algunos cafés del país, ya no solo de Quintana Roo, en algunos cafés, a veces se fraguan cosas y se llevan a cabo, ¿no? Aquí, ¿qué se ha fraguado? La mayoría, o ya tienes el Ubre, Mérida, el Impala de Mérida, este, Colón, Mérida. Portal de la Cruz. Ahí hay los principales actores políticos. Los finales de Chilamá, el diseño. Sí. En Cancún, primero fue el Café Nader, después en California, y durante muchos años, hasta la fecha, el que se llamaba Andrade, no sé cómo se llame ahora. El Café Andrade. El Café Andrade, que lo hicieron famoso los perreristas, era la cueva de los perreristas. Acá hay un Andrade también en Playa del Carmen. En Playa del Carmen hay un Andrade también, pero ese café inició como Don Cafeto. ¿Cómo Don Cafeto? Don Cafeto se asoció con Miguel Ramón, y después se pelearon porque... Allá en Andrade. Porque ya conocen a Miguel Ramón. El Andrade. Lo que es el Andrade ahora. De Playa. De Playa del Carmen, sí. Ahí en contra la esquina del ayuntamiento. Y en Tolundo, un Cafeto. Y en Tolundo, un Cafeto, claro. En Chetomá, creo que el primero fue el Café Quintal. Ah, sí. Milagros también, ¿no? Milagros que ya lo van a... Pero la esquina de mi compadre fue el Quintal. El Quintal. Porque se bajaban los gobernadores. Se bajaba Chucho, se bajaba Mario, ahí... Allí en el Quintal. Que estaba, pues, en... A un botado del cinema Ávila Camacho. Ávila Camacho. Efectivamente, en el 22 de octubre. Con la Héroes. No, aquí, precisamente, platicamos de lo que se suscita en nuestro municipio, en nuestro municipio. Tratamos de converger en algunas ideas. Tratamos de coadyuvar. Y se cotorran, se juegan entre ustedes. Y también. Hasta el amable también. No, el amable. La confrontación de ideas aquí es libre y abierto. Aquí la verdad es que no... No importa de qué partido venga, de qué religión venga. Antes eran puros bristas, ¿no? No. Nunca ha sido. Nunca ha sido puros bristas. Así, Julio. Pero... Pero, Julio. Todos los homodores, todos pueden... Hoy es un día inalve y de Julio, por eso está aquí. Yo, hoy no trabajo. Aquí hay una regla de oro. Lo que se diga en el café, aquí se queda. ¿Quién es tu boca? O sea, no puede haber... No puede haber... No puede haber... No puede haber... O no puede trascender, o no debe trascender. Listo. Aquí luego se trata todo de esas cosas. Porque lo que te dicen aquí, aquí mismo tienen la oportunidad de rebaner. Sí. Yo nunca he visto a Julio que diga algo, que chinga a alguien. Es que es de los que llegan tarde. No tiene por qué trascender lo que se dice. Aquel sí. Claro, claro. Era mi mamá en Matalaz callando. A él sí, él sí lo hizo. ¿Cómo se llama este? Daniel. A él sí lo he visto que está jodiendo a todo el mundo. Daniel Pereza, pues, él es uno de los líderes de la CTM y el que inundó de... Yo no los pliego ahí, solito se pliegan. Es el que hace plantón. Es como el sapo, ¿no? Es el líder de la mototaxe de la CTM. ¿Ah, sí? No, CTM no lo hizo. El caten. El caten. El caten. El caten con Pedro Haces, pero Pedro Haces lo hizo un lado. Todos ellos están tomaría. Lo agarraron ustedes. Ahorita el caten tiene un chingo de lana, ¿no? Lo que pasa es que Daniel no entendió de que iba a tener lana, digamos, en el caten y se saltó. Calculó mal. Calculó mal. No, yo estoy en la Federación Estatal de Trabajadores de Catanarro, que es de la CTM. La CTM es la Confederación. Ah, ok. O sea, pertenece a la CTM, pero... Es el caten que empezó con un montón de... Es la Federación Municipal. Ahí está el amable. Ellos están allá. El chino. El famoso chino. Saluda a las cámaras, chino. No, no, ese es el amable. El amable. Los volquetes de Eliseo están allá en la CTM. Ah, sí. Un caballero me bautizó el amable. ¿Quién? El pablito tamaño. Ah, ok. Es, este, Cafetería y el buen trato. Y ese le puso la rata. Se empurra de esos cabrón. ¿Pero no se llama el buen trato? No, Café Caribe. Yo estoy chingando, no voy a estar chingando. Ah, Café Caribe. Pero suena mejor el buen trato. Y su amigo el amable. Yo estaba aquí cuando le pusieron el titro del amable. Era como a las 10 de la mañana, estaban todos contentos. Y se le ocurre empezar a quitar las sombrías, porque ya se había enojado y se quería ir. Y empieza el sol a caer. Y agarra a Pablo y dice, y ahora dice, es el amable. ¿Qué papi? Esto se está atrasado, nos levantamos y nos dejó sin sombra. Una vez, una vez Alfaro me dice, o me tienes o me voy. Dime Sergio y yo digo, ¿alguien te pasa? ¿Tú no lo has hecho? En su plazo quería ir a sol. Tiene razón. Oye, lo vetaste un tiempo, ¿verdad? No, no, no. Se paró, no mandándola. ¿Cuánto tiempo estuvo vetado? Te digo algo, te digo algo. Hay algo así, algo que muy poco he contado. Cuando vino la influenza, los negocios cayeron. Sí. Y vino la influenza a madrugada a vender. ¿2009? ¿2012? ¿2009? La influenza fue en 2009. El niño vino a madrugada a vender y se asoma a él. Estaban empezando los celulares. Más que no tienen celulares. Me empezó a llamarlos a los cafeteros. Y vinieron a tomar café en la mañana. A partir de ese año de tarjeta, abren la mañanita. Un domingo me atreví a no abrir. Y les voy a la casa. Me quedé a amar. Ahí creo que la vaca en yo. No puedo ser año el domingo. Ya, ya, eres esclavo. Pero fíjate, ni así le salen a un café. Porque se cortan mal también. ¿Has tenido que corretear a alguien para que te pague? Sí. Bueno, es que... No le contagió a nadie. No le vayas a hablar de esto. Él te contagió a muchos, así que ven. Yo no le doy cuidado. Se para y se va. Yo le doy cuidado. Ellos lo agarran. Oye, pero se dan propina. No, la propina se gana. Él no le da propina. Ni gracias. Pero si es escritor, ya debe dar propina. No, pero él empezó este relajo de la mañanita. Él empezó. En serio, se lo trae a él, cabrón. Ajá. Sí, no. Cuanto menos agradece. No, no, no. No, no, no. Y, Jonathan, no puedes seguir hablando más de mí porque ya le dije. Hablas mal de mí. Te quito mi libro. Que le regalé. ¿Por qué no? Pues yo no sabré lento. ¿Cómo ya no? No, no. Porque se manique. Esa es la forma de todos los días, ¿no? Y luego entramos en temas de política. ¿Pero sabes por qué está a jugar de esta manera? ¿Por qué? Porque yo sé que a Menteros hace muchos años. Y nos circulamos. 44 años. Y nos circulamos de todo. Tirado de la basura. Pero primero borracho. Yo no siento con derecho tanto como él. Porque soy canadero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo saben. No, chido. Pero, pero, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu? Laboral. Tú, tú, sí. ¿Dónde empezaste trabajando? ¿Ah? No, 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 no. La Federal de Caminos. Ah, sí, no. Pero no te preocupes. La Federal de Caminos. Y dile lo que hacías. Pero yo ya tenía. No. Era tu madrina. Yo ya tenía. Era sargento allá. Y se ponía la gorra. Y ahora la patroa. Yo ya tenía café. Y aquí me conducieron y me llevaron. ¿A cómo lo hizo? No, es un logro mío. Pero, pero. Y del Liceo. Pero, pero. Pero el verdadero cafetero. El verdadero cafetero. El Liceo. Y mi papá. El verdadero cafetero. El chingo. El Lala. Su papá. Él también más o menos por allá le va dando. Pero. Hoy aprendí esta chamba. Bueno. Dice que aprendió. Queda lejos. Es lo que mi papá le diga. Nacido y crecido en Laguna. No creció. Pero ahorita. Ahorita desde que Obrador le pagan a las muchachas. Y estaban. Están más contentos. Están en los programas sociales. Accionista. Porque cree que está contento. No paga nada. Y del Brickett fue aquí en Carrillo. No más dinero. Hilario Varela. De vez en cuando se pararon. Sí. Hilario. Ahí está. El frío. 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 Le dieron mucho al frío. Ahorita cómo está. O sea. Desgraciadamente los dirigentes no atinan a su poder. Ahora sí que reiniciar. Porque es lo que se tiene que hacer. Y lo peor. De qué es el espejo. Que tiene el presidente. El 3-3. Es la misma práctica que está haciendo Morena. Sí. Bueno. Morena. Morena sigue toda la línea. Es una mezcla del PRI con PRD. O sea. No es cuestionable. Son las ratas que se tiraron del barco. El estilo de funcionar. El partido es una convivencia. El liderazgo de López Obrador es el que está manteniendo a su voz. Claro. Así es. Así es. La figura de López Obrador no es el partido. No es bien. Porque están haciendo las mismas prácticas monolíticas. Ayer reí por ahí en algún face. De que el PRI está dando las últimas patadas. Pero el ADN quedó en todos los mexicanos. Sí, claro. Eso es más de 70 años. O sea. Todos los que han pasado a tener cargos públicos. Tienen el ADN PRIistas. Se comportan como PRIistas. Roban como PRIistas. Menden como PRIistas. Acarrean gente como PRIistas. Tenemos el ADN. Y dice. Para que nos debemos de esa herencia. Va a pasar años. Pero no. No va a pasar muchos años. Porque ya las nuevas generaciones que están empujando. Ya no son de la ADN PRIistas. Ya no. Ya no. Como no hicieron esas prácticas. Pueden diserir unas mejores o peores. Esperemos. De hecho. De hecho. Las nuevas generaciones. Que incluso se han inmiscuido. Integrado a Morena y otros partidos. Son más panistas. Los jóvenes. Acuérdense que de aquel entonces eran más panistas. Y del verde ecologista en algunos casos. Pero el pan absorbió una generación de jóvenes del 2000 para acá. Yo creo que eso que acabas de decir es muy importante. Porque el hecho de que los jóvenes se insuyan en las cuestiones políticas. Nos va a dar un nuevo aire a todos. A todos. Claro. Yo creo que las viejas prácticas de las que hablaba Trejo, por ejemplo. Pueden quedar en el olvido con el nuevo actuar de los jóvenes. Yo creo que eso sería lo que es. Es muy necesario. El problema es que se motiven a participar. Porque es un problema. A nosotros nos tocó una generación en donde quizás por lo del 61 y 71. La participación de los jóvenes fue muy activa en las cuestiones sociales. Porque estaba muy reciente. Pero esta juventud es ahora. La verdad que pasó también que fue un cambio muy rápido. Fue un cambio de un mapa prehísta en todas las públicas a un mapa moreno. Aquí está Javier. Sí. No hubo un cambio de cambio de mentalidad. Un cambio de puestos. Sí, claro. En ese liceo. Se fue muy rápido. Las nuevas generaciones van a ser más o menos diferentes. Son diferentes. Ya ahorita, por ejemplo, hasta para ser cajero en Chedrago y aquí de Basquilla. Sí. En demás. Para dar con 40 años. Pero pasó el diputado. Pero no sé si se han percatado. Las... La generación antigua de jóvenes era muy idealista. Y la generación actual es más de negocios. O sea, su pensamiento ya no es tan idealista como los jóvenes de antes. O sea, el pensamiento de los jóvenes actualmente es de hacer negocios. Ese tema del emprendimiento les pegó un cambio tan rápido. Eso fue abrupto. Pero entonces, ¿dónde quedan esos principios básicos, esa ideología partidista? Y por eso se va perdiendo cada vez más. La participación, el trabajo político ya me acuerdo en las madrugadas. No sé si, ahorita recas un botón y estás avisando a 20.000 gente en el mismo momento. Antes era una hoja por hoja. No repartiendo. Con un biógrafo. Con un rodillo. Sacando 500 o 600 volantes para salir a repartirlo y todo. Claro. Era una actividad política que... Están pegando en las madrugadas. Sí, con marina. Sí, claro. Bueno, yo hasta rotulé. Era una participación. No sabía rotular. O para entonces, Javier Novello, el presidente de la gente. Javier Novello, compañero. Gran amigo. Buenos días. ¿Tú no tomas café? Terminando. Hablando de PRI, tú fuiste por el PRI, ¿no? Presidente. Sí. Por el PRI, 2002, 2005, presidente municipal. ¿Y sigues militando en el PRI? Sigo, aún no he renunciado en el partido. Entendemos que también hay una formación, pero también hay una crisis interna dentro del partido. Los liderazgos creo que, como tú dices, se han transformado. Ya no son los compromisos de formación adecuados que teníamos en el anterior. Yo soy egresado del ICADEP, con un tipo de capacitación política. Yo estuve en el ICADEP. Exactamente. Pero se dejó y se perdió esta formación política. Más, también hay que recomendar los errores que hicieron administradores de elección popular que pudieron elegir dentro del partido. Hay muchas ideologías que hemos vivido y yo creo que eso hizo de que se pierda mucho la confianza. Pero el propio PRI también ya ha perdido su sentido ideológico. O sea, ya no tienen las nuevas generaciones. O sea, lo decía en lo general, para todos los partidos políticos. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. En esta insaculación que se hizo para elegir a los consejeros estatales de Morena, vimos a muchos que eran PRIistas, que en la campaña electoral trabajaron como verdeecologistas. Y después de la campaña electoral, cuando se hace esta insaculación de consejeros estatales de Morena, los vemos como morenistas. Y son los que quedaron en el consejo estatal de Morena, ¿no? Y bueno, que después derivó una controversia. Es que así lo definieron las cúpulas. Pero no hay ideología ya. No, ya no. Se pierden los principios y la ideología precisamente con eso. Los compromisos, porque a veces te formas en la actividad política, pero estás inmiscuido entre la gente y tus compromisos son por la gente. Claro. Pero ya no puedes deslindarte de estos compromisos. En cambio, ahora tus compromisos son en las cúpulas y ya no tienes por qué... Imagínate tú, por ejemplo, Carlos Joaquín, ¿cómo llega? ¿Con qué partido? Es un ejemplo. ¿PAM, PRD? ¿Con qué ideología? ¿Y con qué compromiso? O sea, él llega... Fíjate nada más. Según recuerdo... ¿Quién no le ha dado nada más? ¿Amáica? El que lo agropa primero es Agustín Basave, que era el líder de esta actividad nacional del PRD. Agustín se sienta con el PAM, que no recuerdo quién era el dirigente nacional del PAM en ese entonces, y logran la gran alianza para Quintana Roo, con la que participa Carlos Joaquín. Llega Carlos Joaquín a la gubernatura, pero se declina más, o se cantea más por el PAM. Llega a ser incluso representante de los gobernadores del PAM en la Conago. Y al final, después del triunfo de López Obrador, o sea, después del triunfo de López Obrador, y que él es representante de la Conago y todo eso, se divide la Conago, y prácticamente la eliminan del escenario. Él se cataloga como gobernador civil, o sea, sin partido. Se repliega. Se repliega. Pero todo su crecimiento político fue por el PRI. ¿Qué ideología crees que tengas de este gobernador? Pues la propia. La que está de moda actualmente. O sea, ahorita todo tiene una ideología hacia su persona. Agua para su molino. Y es que él tiene una tercera transformación, independientemente de la coalición que había salido. Después él hace una, precisamente pacta una entrega del Estado, porque no forma cuadros políticos, no levanta. Porque no tenía compromiso partidista. O sea, el compromiso que tenía con el PRD lo cumplió. El compromiso que tenía con el PAM lo cumplió. Fue como una persona no con el partido. Exactamente. Él quiso meter plurinominales y no se le permitió. Y ahí fue donde mandó la chingada. Y hay muchos en el PRI todavía, por ejemplo, como en el caso de Javier Nobel, que no se cambian otros partidos. Una porque quizás tengan la ideología PRI todavía, ¿no? Pero en algunos otros casos es porque dicen ¿para qué me voy a competir con un millón de morenistas? ¿O para qué me voy al verde, que si no soy empresario? Y también otra cosa, el mismo partido a nivel estatal, con Carlos Joaquín. Y como corporaban allá, fueron mandados a otros lados. Acabamos de hacer operación política que no es que me negra al PRI. No, no, claro, no. Y hay nombres. No, no, bueno, desde la que era dirigente estatal del PRI. Candy Ayuso precisamente no visitaba los municipios, no hacían reuniones. ¿Por qué hacer el acuerdo político con el gobernador? Empezar a desintegrar y movilizar. Ellos mismos lo hicieron. Pero inclusive se habla de que en la época de Carlos Joaquín, Raimundo Joaquín, recibía un millón de pesos mensuales. Eso... No creo que tanto, pero puede ser que sí. Se comenta que recibía, estaba bien apagado. No, 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 no. Se dice de un millón. O sea, sí. Por eso Raimundo no hizo nada, como dice Javier, se mantuvo quieto para que Carlos Joaquín acomodara las cosas, pero yo creo que hay que detenerse un poco cómo llega Carlos Joaquín y esto sinceramente se maneja en los medios políticos de que si pusieron el candidato del PRI que fue Mauricio pero la cúpula nacional inclusive, creo que hasta el presidente de la república no estaba de acuerdo con Mauricio entonces muy por allá se presenta el problema que influye en este caso Pedro Joaquín y se dice que a través de Pedro Joaquín pacta con el PAN con el PRD y acuerdan la cúpula nacional acuerdan que imputan a Carlos Joaquín por eso Carlos Joaquín llega con todo el apoyo de la república venía fuerte pero además de muchos recursos que es así como sale de Carlos Joaquín pero sinceramente la vida política de Carlos Joaquín ha sido de ahora sí que podemos decir de traición en traición traición al PRI traición al PAN traición al PRD construye un partido que aparece sinceramente yo creo que hasta le han pagado demasiado con la embajada porque no tenía nada que ofrecer no tenía el control del estado simplemente se arrodilló y arrodilló ante Obrador es que decir no tenía controles es totalmente relativo porque hay dos maneras de controlar una forma de controlar a todos ustedes me van a seguir es una manera y la otra manera es yo los divido a ustedes y esa división hace que ustedes no se pongan de acuerdo la pulverización del voto fue una de las estrategias más eficaces para que Morena se posicionara en el estado yo considero que el inicio de la debacle de algunos partidos fue precisamente para las alianzas que se hicieron se recordarán en la historia del PAN por ejemplo que era muy difícil de entrar y que estoy pagando para que no hagas nada porque el PAN tenía que cumplir muchísimo eso no vino pero ahora estamos bien claro cuando empiezan las famosas y empiezan los externos de llegar al PAN es cuando ya empieza a disminuir su mente de la debacle para llegar a este momento que están abriendo el PAN pues sí pues bueno vamos a seguir tomando café gracias a nuestros televidentes de Chetumal TV Cancún Channel y Contrapunto Noticias así se pone aquí en la cafetería que se llama originalmente Caribe pero que le pusieron el buen trato atendido por el amable y patrocinado por Alfaro Yami por el amable es un parú de chetumal y y Gracias por ver el video.